Oración Hoponopono. Yo soy el yo. Producción y locución Ani Sisi. Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy un aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La continuidad de mente en materia. Yo soy la inhalación y la exhalación. La brisa transparente e invisible. El átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Ani Sisi. Hasta el siguiente vídeo.